¡Nasasas! ¡Ay, equivo! ¡Yuxux! ¡Epa! I just want you to know Yo, let me talk to Snoop. Snoop, ¿qué tal? ¿Qué tal, Portugal? La noche está cada vez mejor Las minas pernas ya, ya van dar un nó O meu sangue ya febeu A mi onda ya pebeu Entonces, entonces, entonces ¡Sai, sai, sai de mi frente! ¡Sai, sai, sai de mi frente! Y hoy voy a dar trabajo en una onda diferente ¡Hoy voy a dar trabajo en una onda diferente! Entonces, ¡sai, sai, sai de mi frente! ¡Sai, sai, sai de mi frente! ¡Hoy voy a dar trabajo en una onda diferente! ¡Fabel fubu balançando! Anita, Anita, so glad to meet ya I'm sect Snoop Dogg and I'll be the feature ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!